Ah, pero mi pi no te lo sabes, ¿eh? El pi lo con esto Su pu... ¡Hostia puta! Suda que no hable, bro, grabadme ahora mismo que llevo 7 años en YouTube y yo no había visto esto en mi vida ¿En serio? Como el Dumas tiene un 75% de personas que le ven sus vídeos diariamente sin suscribirse Dumas, bro, escuchadme, chavales, por favor, que esto suba un 50% para el siguiente vídeo Hostia, el tiempo, estaba viendo los datos demográficos de YouTube, por favor, y digo 75% de personas que ven mis vídeos no están suscritas Es literalmente como si tuviese un canal de 300.000 subs En plan, literal Mucha gente me pregunta que como está Draco que está por aquí, vale, vamos a sacarla, toma, bro La pequeña Draco Vamos a hacer Agustín el putísimo pro de llevar serpiente Ya que sé que tiene muchas ganas de cogerla ¿Podéis ir de compras con esa serpiente? Me dan descuentos incluso Pero sería increíble ¿Te imaginas entrar a Gucci con la serpiente? Código Draco Para los que se lo preguntan, está de puta madre No ha crecido mucho, ha crecido un poquito, iba a ser 2 centímetros o algo así ¿Puedo cogerla? Puede cogerla, verdad Agustín es un niño chico ahora mismo Es que coger un reptil es como que algo que siempre me ha... Abre los dedos pronto Abre los dedos para que se te enganche No, pero en serio chavales, en plan, yo no lo había visto en persona Y es, pero preciosa, 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 tío Tío, la peña se piensa que era mal rollo y tal Pero que una vez que la cogen y la ven en persona es otro rollo, tío Buen rollo incluso, pero también te transmite buen rollo Relaja, eh Último clip que se va a grabar con esta tarjeta de memoria Ya que lo mismo esto nunca lo va a ir porque lo mismo falla de nuevo Así que no lo sabemos Nueva tarjetita puesta Y el primer clip que voy a grabar con esto es Dame tu tarjeta de crédito, bro Yo te doy mi mano No, no, no Mi tarjeta es cual de la... ¿Te imaginas tú subes? No, es muy divertido Y lo hago porque es Dumas, con otro me costaría O sea, ahora mismo otra persona porta mi tarjeta de crédito Que divertido, ¿no, chicos? Os lo estaréis pasando de puta madre Pero mira que bien queda aquí vendría, tío Eh, eso sí que es verdad A fundir el oro Una piña flipada, tío Me estoy riendo porque el hijo de puta se va a dejar mucho dinero, tío Me he escuchado de cosquillitas por el entorno Mucho dinero Aquí estamos Como siempre, la tienda de confianza, Lazy Vamos para adentro Se lía Antes de nada, vamos a hacer un chiquito rápido, ¿vale? Que te cuente todo Se cura, ¿eh? Te explico, primero zona de las zapas, ¿vale? Jordan Purparpel Mira, no juego al básquet, pero me suda la poca Las Jordan son lo mejor que existe en este negocio Aquí tenéis todo tipo de Jordan, tío Las que no quiero te la pueden conseguir también, ¿vale? A mí esta zapa me gusta mucho Voy a ponértela con todo, tío Las LasLow, bro Que también esta la tengo yo Esta la tú, pero la vendí ¿Este qué modelo es? Porque en plan, entre otras cosas me erecta el pene Las Esquereto, bro Estas me encantan, tío Pero en plan, que están muy... Y me están muy interesadas ¡Toalatas! Bro, esta zapa te gusta Estas seguramente me las pillo Vale, bro, fuera de esta sección de zapa Tiene Air Force for Stussy ¡No! Las negras Tío, Stussy es algo que no lo he dicho yo mucho Pero es una de mis marcas favoritas, tío ¡Así la polla! Las Tank esta que se ve hace poquito, tío Estas muy guapas también, las Javi Estas se las he visto bastón de ejemplos Y bueno, yo sé que quiere ropa Off-white Camisetitas, que supongo que ahora no te interesa la camiseta Si no, más sudadera No, claro, efectivamente Pero a mí el rollo este... Te pone cachón, bro Me pone, pero se escucha empinao El rollo de skater así, ¿sabes? Sudadera debajo de la cabecita Sí, sí, sí Esta está muy guapa, en plan Ey, solo resbalado, ¿sabes? Estoy tripeando Por favor Guau, y por la espalda, bro Mira esto Aparte es guay También hay que pasar a otras marcas Ya que hay muchas, no hay Muchas chaquetas que están petando ahora Bueno, por aquí tienes jersey, bro No sé si jersey te mandan tan mía Tío, pues últimamente Bueno, los Reyes Magos Me regalaron un jersey navideño Tío, le he pillado el gusto y todo Los jerseys son muy bonitos Lo único que veis Tengo que decir Que no es de mi marca favorita No, a mí tampoco nunca, mía En su momento Con las chaquetitas Estas rollo que se tapaban Por encima del rollo tiburón Sí, o el pantalón Que era medio Claro, era la época Bueno, aquí hay una marca que a mí me gusta mucho, bro Palm Angels, bro A mí esta marca me encanta A la hora de comprar Tengo una norma, ¿vale? Te va a gustar esta norma Y te la vas a quedar Y os lo enseño a todos vosotros Nunca te compres algo Que tú ahora mismo ¿Veis cómo bebes, tío? Pues a ti mismo no te parezca Que la prenda supera Lo que llevas puesto, ¿entiendes? El palo Yo veo con una sudadera de las palas Y, por ejemplo, veo esto Y diría, pues sí, me lo compraría Porque estás muy guapo ¿Sabes lo que te quedes? Lo que me hace a mí comprar algo, ¿no? ¿Sabes? Te decís, tío Porque me apetecería Quitarme esta sudadera Y llevarme esta poeta Tiene sentido, ¿sabes? Tiene sentido Esto, bro Imagínate que ir a grabar sobre tu piba Tío, es una polla, ¿eh? A ver, primero hay que tener piba Primero hay que tener piba, ¿sabes? Primero hay que tener piba, piba, ¿verdad? Pero, mira, tío De hecho, puedo llevármela ahora Para cuando tenga piba Claro, tío Es como la peña que se compra cosas Para su hijo antes de tenerlo, ¿sabes? Es que tío, es el palo mínimo, ¿verdad? Para la nollón Esto lo tienes que hacer sudad, ¿eh? Yo tengo tu tarjeta Tú vas cogiendo Vas poniendo lo que te gusta aquí encima Esta camiseta me ha llamado, bro Esta camiseta sí que la voy a meter Segunda camiseta Empezamos Segunda camiseta, la vez, bro La camiseta sí Antes que pillarme la camiseta Te pilla la sudadera, claro, bro O sea, ya queda mucho invierno De una, bro Es que este jersey para presentar Es una cenita, tío Es muy bonito, tío No, no me he apuntado, tío Día a día yo lo voy usándolo Pero sí me imagino teniéndolo en el armario Y sigue ese, tío Que tiene una cena entre comillas importante O sea, que tienes que ir con algo más arreglado Y diga, pum O con una short Exactamente Quería que lo dices tú Pero es que estoy dudando ahora Este color yo no lo pillaba Me gusta, pero... Por ahí te pego en colores más agresivos Esto es como más elegante Más con temples, ¿sabes lo que te voy a decir? Este diseño Tío, ya tengo una camiseta de este Y me gusta mucho el kill de ver Pero me iría algo más como esto, tío Bueno, pues he dicho yo El arte de convencer, chavales Esta sudadera a mí me ha marcado, tío Lo único que me ha tilteado Es que no tengo nada en la espalda, ¿sabes? Que si te haces una foto de espalda Pero lo vamos a marcar Yo con eso, ¿no? Que a mí me gustan mucho Las fotitos de espalda en la frente O sea, ya te veo La fotito que tiene el guasa Que te la he hecho en Andorra Fotito, ¿eh? Es justísima, ¿sabes? Que ni te diste cuenta Que te la he estado echando Te han dado aquí lo de Supreme Catichontes Que te gustaba Ahora la sudaderita esta Esta la vamos a apuntar insta Te pega de loco, tío Dime si no está guapa Y me muero aquí mismo Hostia, esta Esa era que te lo... Cuerda, de cuerda Este borro, bro Seguramente... Píralo, píralo De aquí 100% Exacto, tenés que ir con unas zapas 100% de aquí O sea, no te voy a permitir Que te vayas con todo ese drip de ahí, tío Y no te vayas con una buena zapa No, no, no Te vas a quedar aquí Para la sorpresa de lo eres de todas Las que hay con el tío No, quédate ahí, ¿verdad? 41 Todo el cuento y el vídeo Todo esto, tío Vale, las que me molan Están muy guapas O sea, ya os digo Me duele comparar Air Force Porque tengo ya para... Tengo tres o cuatro ya Muy seguramente Se me van para la saga Estas son las DNA, bro A mí estas zonas me gustan mucho Por debajo, mira esto Ah, es la otra Mira, bro Aquí está Estas son otra locura Están muy guapas, eh Jordan Estas son low, ¿vale? Estas son muy Neil, eh Muy naranjita de Neil Esto yo te lo juro que se lo comprarían En plan como regalo a Neil, ¿sabes? Y es que yo las he visto en internet, tío Es que yo las he visto De una Sé que en mi tarjeta Llévatela para la izquierda ya del tirón De una, bro Yo sé, yo sé Y a mí me gustan mucho, eh Pero eso es una pirada Porque es que a lo mejor Me tiene una semana vistiendo el cortamiento De una vez por par de esto, ¿sabes? La caja la voy a dejar literalmente En plan de enmarcada Si puedo enmarcar una caja la enmarco, ¿sabes? Pero me quedan perfectas, hermano ¿No estás, bro? Miran cómo quedan, tío Bro, esto es reflectivo O sea, por la noche se... Claro, ¿no? Si me hago una foto en plan con flash No, no, no No, solo por la noche se... Por la noche esto es como que se lo me da imposible Voy a decir una cosa, bro Yo en mis vídeos Siempre estoy súper activo, tal no sé qué Pero, bro Me lo estoy pasando también Viéndote tan ilusionado Que estés disfrutando de la velada, tío Te lo juro Yo me dejo el mono ese de comprar Y cuando voy a comprar Compro Aquí está Primera prenda Suaderito white Ya con su cara Suaderito todo, tío Date la vuelta, tú Date la puta vuelta Es que a mí me gusta que sea esto Así Y si yo quiero poder así El jersey, ese a mí me encanta A ver, es una de las mejores prendas Que te vas a llevar hoy Mira, te quedas muy bien, tío Se lleva así, en plan Sí, eso sí, eso sí Aquí es lo que me estamos diciendo O sea, él Durante todo el año No se hace estas compras grandes Va a comprar alguna Air Force Que ve por ahí y tal Pero una vez al año Una compra grande como esta Y tener ya para todo el año Una colección guapa, bro Si queréis saber En plan, la última compra Fue con calitos, bro Esa fue la última compra Donde yo metí un tarjetazo De verdad, o sea Para mi gusto, cortita Cortita por abajo Pero bien de mangas Sí, va a tirar la polla, bro Aquí Y lleva una talla más, bro Te manda la mano, bro Vale, mira Qué más, bro Te hace un top Sí, literalmente Te hace un top Es que todo sea grande Pequeño, te queda bien, tío Que conste que todo lo que hay aquí Yo le he dado el ok Para que se lo pruebe Y lo traiga Porque si a mí algo no me gusta No se lo va a comprar Es lo que hay, tío Yo estoy recomendando cosas nuevas Otras cosas diferentes Que vaya un poco cambiando el estilo Qué bien te queda, hijo de puta O sea, puede ser top Muy bonita Tres de mi armario De mi closet Esa es una sudadera que He intentado yo convencer a Dumas La primera respuesta de Dumas ha sido Venga ya, no sé qué le he dicho Va Dumas Enróllate Que me dio a tu vídeo Sé que tienes mi tarjeta Sé que tienes el poder Si le mola Que se la pruebe Si le mola como queda puesta Me dará la aceptación Y si no, no Exacto A mí es que lo que no me gusta Son las sudaderas Con este colorcito Que no llega a ser negro Ni azul Te quedas muy bien, hijo de puta Ya te di la aceptación, bro Me gusta mucho, tío Te di la aceptación Me gusta mucho, tío Sí, sácala Sácala tarjetita A ver 940 con 20 ¿Cómo? Nada, nada No lo he escuchado, tío No lo he escuchado Me gusta no haberlo escuchado Y... Ah, pero mi pin no te lo sabe, eh El pin lo pones tú El pin lo pones yo, ¿no? ¡Hostia puta! A mí me he puesto ahí un pin Sobre con una tirita Tú Acabo de comer un Opel En verdad, literalmente un Opel Un Opel Directamente un Opel Pero me lo acabo de llegar De segunda mano 1912 El momento más feliz Del día vamos a comer A comer, tío De la de la puta hebra No lo hago en el taxi, tío No me he metido en el taxi directamente No podíamos andar con tantos pesos, bro No te entras de loco En verdad, te puedo hacer toda esta compra Y la putísima Venga, tío ¿Qué tienes, tío? ¿Cuánto hay? 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 Siempre me preguntan ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La pizza o la hamburguesa? Nunca sé qué responder A partir de ahora Las hamburguesas de este lugar Mirad esto, tío Es increíble, bro Es tantísimo, ¿no? Es increíble Es tantísimo Me voy a querer estar aquí Por fin Qué guapa, sí Te rentan La mejor tienda de ropa En la que he estado O sea Me he gastado ¿Lays it? Seguimos, ¿eh? Ah, esta es una Sudadera Pam Angels En honor a Frank de la Jungra ¡Ah! ¡Bruh! 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 Hoy me la pongo después por la noche Camiserita Qué cara ni nada Pero la he visto, tío Y he dicho Está guapa, ¿sabes? El diseño me ha gustado Siempre somos team gorritos Si no he venido con gorritos Me pillo uno de pan Sudaderita palas Que bueno, por detrás Por delante Puede estar guapa Pero por detrás ¡Bruh! Está guapísima Esa fue Muy buena Esa fue Me parece un poco a mí Este tío Pero no mucho Pero un poco Una media Una media Un 8,75 Buena compra 8,75 A ver, aquí te veo un ¿Te has caído en el paño de la puerta? Me he caído en un río Me he caído en un río Y una sanguijuela se ha pegado ahí Me cago Me cago